Nena, quiero que escuches este canto, es por ti. Se puso su mejor vestido, un perfume fino y lápiz labial, pero es una chica sencilla que el destino la obliga a cambiar. Y llega al bar de una esquina, donde cada noche baila sin parar, y baila pero no de alegría, así busca la vida en la gran ciudad. En medio de propuestas locas, propinas y copas que le suelen brindar. No es fácil mantenerse firme en cualquier esquina, te puedes quedar. Y baila, baila, toda la noche baila. Y baila, baila, entre la sombra baila. Bailando va atrás del sueño que todos buscamos en la gran ciudad. Bailando va atrás del sueño que todos buscamos en la gran ciudad. Dicen que la vieron muy sola, sentadas en la barra de un pequeño bar. Esperando que algún amigo, un trago le pueda brindar. Ahora la invaden las dudas, pequeñas arrugas y libras de más. Es que el tiempo no te perdona, en cualquier esquina te puede dejar. Y baila, 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 toda la noche baila. Y baila, baila, entre las sombras baila. Bailando va atrás del sueño que a veces se pierde en la gran ciudad. Bailando fue tras el sueño que a veces se pierde En la gran ciudad Gracias por ver el video